El colegio APSA es un colegio privado concertado que se encuentra en el municipio de Argando del Rey y pertenece a la asociación APSA de la cual lleva su nombre. El colegio tiene un horario de 9 y media a 1 y de 2 a 3 y media de la tarde. Se rige por el calendario escolar de la Comunidad de Madrid. Actualmente el colegio tiene un aula de educación infantil y 8 aulas de educación básica obligatoria. Además cuenta con transición a la vida adulta, donde nuestros alumnos más mayores pueden elegir entre el taller de jardinería y el taller de encuadernación. El colegio dispone de diferentes servicios complementarios con los que pueden las familias conciliar su vida laboral y familiar, el comedor y el transporte escolar. Además, el colegio cuenta con personal de apoyo educativo de centro, auxiliares técnicos educativos, maestros de audición y lenguaje, logopedas, fisioterapeutas, enfermera, orientadora y trabajadora social. Entre sus instalaciones, el colegio dispone de una sala multisensorial, una sala de psicomotricidad, una biblioteca y una sala de informática. Además, un patio con zonas delimitadas para pequeños, para mayores y con zonas para actividades deportivas. El colegio también consta de un huerto escolar. Si quieres saber más sobre nuestro colegio, el proyecto educativo y los servicios que ofrece, puedes solicitar más información en los teléfonos que aparecen a continuación. O también, en el siguiente correo electrónico. Muchas gracias, esperamos veros por aquí.